Un tema bastante importante referente a este mes, desde la semana pasada le adelantábamos que había tema referente a este mes de lo que es el cáncer de mama, iban a estarse abordando las cápsulas que se pudieran y el día de hoy tenemos el tema precisamente. Hola, buenos días. Sí, pues ciertamente vamos a hablar sobre el tema del cáncer de mama, un tema bastante importante como lo mencionabas porque ya se acerca la conmemoración de lo que es el cáncer de mama, el 19 de octubre pues se conmemora esta fecha tan importante que conlleva yo creo que muchas situaciones, no solamente lo médico sino desde una cuestión de prevención y es justo lo que venimos a hablar el día de hoy, esta cuestión de cómo se puede prevenir a través de las emociones, cómo puede pasar a través de una situación emocional y cómo se puede desatar. Hay que pensar también que el cáncer de mama no solo es emocional, conlleva cuestiones físicas y corporales, o sea físicas corporales que tendrá que ver como en esta parte de tenemos que acudir al médico, tenemos que tener una buena alimentación, un buen estilo de vida para que podamos prevenir lo que es esta cuestión. Y médica porque también tendrá que ver mucho con la cuestión hereditaria, hemos escuchado mucho eso y cuando traemos una cuestión hereditaria pues bueno hay muy poco que podemos hacer, pero bueno el día de hoy pues vamos a hablar mucho sobre la cuestión emocional, digo el día de hoy y algunas otras cápsulas. Primeramente pues hablar del estrés, el estrés pues va a ser una manera en la que vamos a estar actuando que va a tener un impacto en nuestra salud, en cualquier situación, puede ser alguna enfermedad o algún síntoma que se esté presentando en algún momento, va a llegar a través de una situación como inesperada, alguna situación fuerte que va a desequilibrar lo que es nuestro cuerpo, que va a desequilibrar nuestra manera de reaccionar. El cáncer de mama ocurre normalmente en las mujeres y pues tiene que ver con estas mujeres que son muy protectoras, que se olvidan incluso de sí mismas para estar al cuidado de los demás, puede ser al cuidado de los hijos, al cuidado del esposo, al cuidado de los padres por ejemplo y entonces todo eso va a traer situaciones de conflicto dentro de lo que es el impacto en su salud, en esta cuestión de lo que es el cáncer de mama. Y bueno, hablan la descodificación que es una parte de la psicología, habla sobre que el cáncer de mama se presenta de manera posterior a un conflicto fuerte, algo que la persona no ha podido solventar, no ha podido trabajar en su persona y entonces se presenta de manera posterior. Cuando hablamos de cáncer de mama podemos hablar también de situaciones o por ejemplo de tumores que de repente van creciendo y entonces ese crecimiento de esos tumores también lo podemos checar desde la parte de la psicosomática que tendrá que ver con que no ha salido la persona del problema, sigue en el problema y entonces el tumor, el conflicto sigue creciendo. Entonces este cáncer pues sigue en avance. Hablamos de muchos tipos de cáncer que existen, que bueno, dependiendo el lugar donde se centre el cáncer, el lugar donde inicia el cáncer de mama, también tiene una connotación como psicológica. Cuando hablamos de, por ejemplo, el cáncer de mama viene en órganos de dos, que son de dos, o sea que son un par. Cuando hablamos de órganos que vienen en par, tenemos que entenderlos de manera distinta, no se habla de la misma manera. Por ejemplo, cuando el cáncer de mama se presenta del lado derecho, el conflicto va a tener que ver con la cuestión externa, o sea, por ejemplo, con la pareja, con conflictos con los hijos, conflictos con los padres, conflictos con el trabajo, con todo lo que tenga que ver con lo exterior, el cómo la mujer lo está entendiendo. Y cuando se presenta el cáncer de mama del lado izquierdo, va a tener que ver con todo lo íntimo, o sea, yo como hija, yo como mamá, yo como pareja, con todo lo que conlleva la cuestión como más personal. Entonces, vamos a interpretarlo en dónde se presenta, porque bueno, la mama representa como un sinfín de situaciones. Lo más importante es que alimentamos y nutrimos como al hijo. Entonces, dotamos como de esta información y de este alimento para que pueda desarrollarse bien y emocionalmente acorde a lo que se necesita. Pero también cumple una función de generar como esta feminidad en una mujer. Entonces, tiene como estas dobles funciones. Por eso es tan importante en la cuestión emocional. Antes de que aparezca un cáncer de mama como tal, un tumor, aparecen síntomas. El síntoma lo vamos a entender, en este y en todas las enfermedades, lo vamos a entender como un regalo. ¿Por qué un regalo? Porque sería como esta información que nos empieza a dar el cáncer de mama, de que algo va a suceder, de que algo está pasando en nuestra vida, desde esta cuestión estresante, desde esta cuestión de problemas con nuestra parte emocional. Y entonces, algo está sucediendo. Por eso aparecen esos síntomas. Y los síntomas previos a lo que es un tumor, porque el tumor ya sería como lo más grande, como la parte patológica más grande que existe en esta cuestión del cáncer, serían como estas partes benignas que pueden existir como síntomas, que por ejemplo serían como las zonas fibroquísticas, como los pequeños quistes que empiezan a salir, las pequeñas incomodidades, la diferencia en la coloración del pecho, por ejemplo. Y entonces eso nos avisa que hay una situación. Y si desde ahí la mujer empieza, por ejemplo, a trabajar la cuestión emocional que también hay, más lo médico, ya generamos como una oportunidad más grande de poder cambiar la historia de lo que puede ser el cáncer de mama. Porque luego tenemos también a personas que reinciden, o sea, que ya tuvieron una quimioterapia, que ya tuvieron todo este tratamiento y vuelven a presenciar un cáncer de mama. Entonces, emocionalmente o psicológicamente podemos hablar que esta mujer no ha salido del conflicto. Entonces, y bueno, en otras cápsulas vamos a hablar de qué podemos hacer las mujeres específicamente, hablando de lo que es el cáncer de mama, qué podemos hacer para prevenir emocionalmente o psicológicamente lo que es este cáncer de mama. Bueno, pues ahí está esta introducción. Se podría decir como una pequeña introducción para lo que es el cáncer de mama y cómo funciona de acuerdo a la cuestión de la psicología, ¿verdad? Así es. Y pues en las próximas cápsulas de los siguientes días, pues podrá usted empaparse más de lo que es esta información. Ya escuchó usted, pues la continuación de lo que es este tema que pues aqueja en esta actualidad a gran parte de lo que es la gente. El día lunes comentaba nuestra química que es la segunda enfermedad. Así es. Que genera lo que son la mortandad en lo que es el país. O sea, que estamos hablando que pues es algo que hay que cuidarse, hay que prevenir. Si hay la posibilidad de prevenir, pues hay que prevenir. Y que bueno, las mujeres ya estamos viviendo en más estrés, ¿no? Antes nos dedicábamos a una sola función. Ahora ya el estrés ha aumentado y los conflictos aumentan. Entonces, casualmente ha aumentado también el cáncer, ¿no? Exactamente. Gracias, Inés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!